Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo cotidiano Torino Web News en español. Iniciamos con las condiciones del tiempo para hoy 29 de abril de 2011. Hoy Turín amaneció con un cielo completamente nublado y cubierto con lluvias ligeras. El tiempo se mantendrá así durante todo el día. La temperatura máxima de hoy será en torno a los 16 grados centígrados. En estos momentos tenemos una temperatura de 11 grados centígrados y una humedad del 91%. Iniciamos con las informaciones. El viernes 6 de mayo a las 17 y 30 horas iniciará el laboratorio de fotografía denominado Impara a fotografar el racontachi el tuyo cual tiene. Al cargo de las fotógrafas Nadia Pugliese y Francesca Chirilli en vía ley número 9. El laboratorio fotográfico se desarrollará a través de un proyecto técnico práctico alternado con momentos de discusión, análisis de imágenes fotográficas y juegos pensados y estudiados para aprender la técnica fotográfica. El laboratorio se propone no solo de enseñar a analizar las imágenes y a sacar fotos, sino que también a realizar un proyecto final sobre un tema electo con los participantes. El laboratorio está abierto a todos. Basta tener una cualquiera máquina digital. Para mayor información visite que mande un email al consejo que aparece en sobreimpresión. www.banypublici.org o llame al número 33-8157-7881. Pasamos a la siguiente noticia, Didamática 2011. A partir del 4 de mayo, por tres días consecutivos, todos los interesados podrán participar a Didamática 2011, el Convenio Anual sobre Tecnología e Informática, organizado por la Asociación Italiana per Informática e del Cálculo Automático, en colaboración con el Politécnico de Torino. El tema principal de esta edición, a la cual participarán haciendas e institutos de investigación, será enseñar el futuro. Y sobre este argumento, durante los tres días de la manifestación, serán ilustrados más de 180 entre trabajos y proyectos seleccionados por el Comité Científico de la Manifestación. Para mayor información y para inscribirse al proyecto, al evento, visite la página que aparece en sobreimpresión. Inscripción Estates Ragazzi 2011. Desde el 2 hasta el 13 de mayo es posible inscribir a los niños de 6 a 11 años que frecuentan la escuela primaria a la edición 2011 de Estates Ragazzi. Una buena iniciativa para las familias que se quedan en la ciudad en la temporada de verano, organizada por la ciudad de Turín, la compañía de San Pablo y el oficio Pío. Para saber cuáles son las modalidades de inscripción y tener más detalles, visite la página que aparece en sobreimpresión. El sábado 7 de mayo, Palazzo Chíbico abre las puestas a las tradicionales visitas guiadas gratuitas, en las cuales los visitantes serán acompañados por los guías de asociaciones de voluntariado cultural. El encuentro será en vía Milano 1 a las 9 y 30, 10 y 30 y 11 y 30 de la mañana. Para mayor información visite la página del Comune de Torino. Y como de costumbre pasamos a hablar sobre los 150 años de la unidad de Italia, recordando los acontecimientos y personajes más importantes que contribuyeron a la unificación de Italia. Hoy día hablaremos de Enrico Cialdini. Enrico Cialdini nació en Castelvetro de Modena, Libosno, el 8 de agosto de 1811. Fue un general y político italiano que participó en la unificación italiana. El 29 de agosto de 1862 dirige las tropas de Gulares en contra de los voluntarios dirigidos por Garibaldi en el sur de Italia, venciendo en Aspromonte en un combate muy desigual a su favor por su superioridad numérica y material, escribiendo aún así en sus notas que fue una dura batalla. En 1863, el recién creado gobierno italiano le dio poderes especiales para sofocar las devoluciones separatistas del sur de Italia, que luchaban por la independencia del reino de las dos Sicilias. Cialdini instauró la ley marcial sobre la población y se produjo el genocidio más grande de la historia italiana, donde murieron más de 70.000 personas. Enrico Cialdini murió el 8 de septiembre de 1892. Esto fue todo por hoy. La próxima semana donde podrán encontrar informaciones sobre trabajo, salud, estudio y mucho más. Gracias a todos y les deseamos un buen fin de semana. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina